Ayer en Milenio dimos a conocer que algunos delegados federales están reportando actos de corrupción por parte de algunas empresas que están inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Saber qué información tiene usted sobre este tema, cómo afecta al avance del programa y qué va a pasar con estas empresas si se tiene pensado presentar algunas denuncias, están intentando quitarle parte de los recursos a los jóvenes, en algunos casos a cambio de que no vayan a capacitación y en otros casos incluso se han creado empresas fantasma para poder quedarse con el dinero. Yo no tengo esa información y hay que informar con objetividad para no manchar. ¿No confirma la secretaria del Trabajo ayer, presidente? Puede ser, pero una golondrina no hace verano, puede ser un caso aislado. Dice que son 300 empresas la secretaria del Trabajo. Habría que verlo y que informen bien y no manchar el programa, que es muy bueno, me llena de orgullo el poder decir que hay 900 mil jóvenes trabajando. Entonces, por eso hay que ver las cosas con objetividad y con mucho profesionalismo, porque hay también a quienes no les gusta el programa, aunque parece increíble. Entonces, lo que hablábamos ayer, ¿no?, más apego a la verdad, no la calumnia. ¿Cómo es que se llama ahora la calumnia? Lo que sale en las redes. Eso. ¿Usted entonces descarta que existan este tipo de irregularidades y no tiene ningún informe de empresas, presidente? Sí, pueden darse, pero es la excepción, no la regla. Gracias.